Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Leonel Hernández, un pensionado del Ejército, asegura haber sido golpeado por varios soldados que prestaban la guardia en el batallón de Barranca Bermeja, en el momento que al parecer había solicitado la entrada a la institución para ser atendido tras sufrir un accidente en una de sus manos. En un video suministrado por el denunciante, se muestra al parecer el momento de este altercado. Yo llegué cortado de un dedo de la mano izquierda, me dirigí al batallón a que me atendieran en el dispensario porque hay donde lo atienden a uno. Y yo sorpresa que me encontré en el batallón con el señor comandante de guardia, que estaba hablando por teléfono, no me prestó atención, me registró el carro, me fui a registrar, no me registraron. Entonces, la persona no creía que yo estaba cortado. Entonces fui y le mostré y al mostrarle solté el dedo y lo chispié de sangre a la persona, como lo muestra el video. Pero después, oh no, sorpresa, después de eso me agarró a pata y a puño, como lo está mostrando el video, y de paso mandó un soldado a que me hiciera unas llaves y acá a rato me querían reducir golpeándome. El hombre muestra que a raíz de estos golpes presenta algunas lesiones en la cabeza, espalda y brazos. Indicó además que el video solo muestra parte de la agresión, pero fuera de cámaras al parecer habría recibido más golpes. Lograron sacarme del lado de las cámaras y me bajaron unos 30 pasos y ahí como no hay cámaras, como ese lado es muerto, ahí donde me hicieron caer, me metieron trancadillas, me golpeé contra el pavimento, donde me lesioné el hombro, la frente y me agarraron a golpes entre el pecho y en los gemelos. Eso fue lo que sucedió y no me querían dejar y el dedo sangre, 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 pero no me van a atender. Es la única forma que yo entré al dispensario a que me atendieran. Fue porque llegó un mayor, no sé si será el 3 o será el oficial de inteligencia o será el ejecutivo. Solucionó, le dijo al man que me dara a entrar y, oh sorpresa, que me daron a entrar. La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades correspondientes. Ayer me diría a la fiscalía, no me recibieron, hoy llegué y ya me recibieron, ya me enviaron para medicina legal y mañana voy a Credos a hablar con un abogado de Credos para solucionar ese problema que ese señor no debe pertenecer al ejército. Leonel asegura que es importante que se preste atención a esta clase de situaciones para que no se vuelvan a presentar.